Se realizan las décimos primeras jornadas de salud mental del Hospital Madariaga en la ciudad de Posadas, en el auditorio de la Escuela de Enfermería. Se trataron diferentes temas con profesionales de salud que abordaron ponencias como la condición del aspecto autista en adultos, la inteligencia artificial en la salud mental, el intestino como segundo cerebro y cómo influye o afecta la microbiota en nuestra salud mental. Y estuvimos hablando específicamente como nutricionistas cómo es el impacto de la microbiota en nuestra salud mental, cómo se relaciona el cerebro con lo que es el intestino. Hay nuevos estudios, nuevos avances en lo que es el ámbito clínico, nutricional y nuevas investigaciones científicas que muestran avances en la relación, ya sea por la comunicación nerviosa, hormonal, inmunológica. Creo que mucho se habla de los trastornos mentales como son la depresión y la ansiedad y siempre se hace un poco lo que es lo mental, lo cognitivo de esto y nunca se presta atención a lo que puede llegar a ser el trabajo a través de una alimentación. Esta alimentación como se nombró a base de fibra, de probióticos, de bióticos o ácidos grasos de omega 3 por ejemplo, ayudan a todo lo que es nuestra microbiota intestinal y a su vez al tener esta comunicación bidireccional ayuda a lo que es nuestro cerebro. Para mejorar el bienestar físico, mental y emocional de la persona que consulta. Estas jornadas estuvieron dirigidas a profesionales de salud de toda la provincia y a estudiantes universitarios de carreras afiles.